Para Mati, en Barranquilla, mi felicidad Yo necesito de ti, amor, calor, para poder vivir Hoy necesito de ti, el fuego de tu amor y ser feliz Tener la libertad, tu alave por el cielo Para poder gritar y decirte te quiero Para poder soñar, como sueña el marinero Para poder cantar, como canta el troero Hoy necesito de ti, felicidad Felicidad, felicidad Te necesito mi cielo Felicidad, felicidad Mamacita rica, mira como te quiero Felicidad, felicidad Sin el fuego de tu amor yo me muero Felicidad, felicidad Ay, felicidad Natalí y Eduard, mucha felicidad Yo necesito de ti, amor, calor, para poder vivir Hoy necesito de ti, el fuego de tu amor y ser feliz Tener la libertad, tu alave por el cielo Para poder gritar y decirte te quiero Para poder soñar, como sueña el marinero Para poder cantar, como canta el troero Hoy necesito de ti, felicidad Felicidad, felicidad Para poder soñar, como el marinero Felicidad, felicidad Ay, felicidad, ay, felicidad Felicidad, felicidad Los besos tuyos que son como el fuego Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Ay, felicidad para el mundo entero Alessandra, con cariño